El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 31 de mayo, hablaremos sobre la visitación de la Virgen María a Santa Isabel. Luego que María Santísima, o yo que el ángel Gabriel, le decía, Mira, también Isabel, tu parienta, ha concebido un hijo en la vejez, y está ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Sintiéndose iluminado por el Espíritu Santo, comprendió que debería ir a visitar a aquella familia, y ayudarles y llevarles las gracias y bendiciones del Hijo de Dios, que se habría encarnado en ella. Por lo cual, dice el Evangelio, Se levantó María y se fue con prontitud, muy deprisa a la región montañosa, abandonando la quietud de la contemplación, a la que se dedicaba tranquilamente en su casita de Nazaret, y dejando la paz de su hogar, se fue prontamente a ayudar en la casa de Isabel, porque, como dice el Libro Santo, la caridad es servicial, no busca sólo su propio interés, y lo soporta todo. María fue con prontitud, porque siempre va deprisa, cuando se trata de ayudar a los que necesita. San Ambrosio anota que fue María la que se adelantó a saludar de primera. Es ella la que siempre se adelanta a dar demostraciones de cariño a quienes ama. Esta visita se diferencia de las visitas mundanas. En aquellas que se reducen a ceremonias, cortesías, van a demostración de respeto y de estimación. En cambio, la visita de María llenó de bendiciones la casa de Zacarías. Por medio de la visita de María, llevó Jesús a aquel hogar muchos favores y gracias. El Espíritu Santo a Isabel, la alegría a Juan, el don de profecía, son los primeros favores que conocemos haya hecho en la tierra el Hijo de Dios encarnado. San Bernardo dice desde entonces, María quedó constituida en canal inmenso, por medio del cual la bondad de Dios envía hacia nosotros las cantidades más admirables de gracias, favores y bendiciones. En la Sagrada Biblia, los que reciben mensajes de Dios se dedican a ayudar a los demás. María recibió el mensaje más importante que Dios ha enviado a la tierra, el de la encarnación del Redentor en el mundo. Y enseguida se fue a presentar sus servicios humildes a su prima Isabel. María, en la visitación, es servicio de la caridad a domicilio. Nuestra señora de los servicios domésticos, nuestra señora del delantal puesto, nuestra señora de los mandados, nuestra señora de la cocina y de la escoba, nuestra señora que no vino a ser servida sino a servir a los necesitados, y en casa ajena, lo que nos enseña la actitud de dedicarse a prestar servicios sencillos a los demás. María, porque esa es la actitud de Jesús y de sus mejores discípulos. Hasta el final de la vida en el mundo, ella estará siempre viajando para prestar auxilios a quienes lo están necesitando. Ella fue a llevar a Jesús a que bendijera a otros, y esto lo sigue haciendo cada día y cada hora. María ha sido la mujer más bendecida por Dios. Algunos tienen miedo de alabar y bendecir a aquella a quien Dios bendijo, tan incondicionalmente. Si Dios la bendijo, ¿por qué no bendecirla y felicitarla a nosotros? Es que sabemos más que Dios, bendito el fruto de tu vientre, de tal palo, tal astilla. Si Jesús es tan maravillosamente santo, ¿cómo será su santa madre? Bendita tú que has creído, madre nuestra de la fe, enséñanos a creer cada vez más y más. Bendito el fruto de tu vientre, 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 bend